Estas son las noticias más importantes del día en El Informador. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, anunció esta mañana que dará prioridad a la línea 3 del tren ligero de Guadalajara que permanece detenida desde la terminación de la administración federal pasada. El mandatario aseguró que tendrán que reagendar algunas de las obras porque el presupuesto federal no alcanza este año para culminarlas todas. Según López Obrador, para continuar con la obra de la línea 3 en Jalisco se requieren al menos 4.500 millones de pesos. La Comisión de Puntos Constitucional de la Cámara de Diputados avaló por unanimidad la minuta de reformas que envió el Senado de la República para crear la Guardia Nacional con carácter civil y que sus fuerzas armadas regresen a los cuarteles en un máximo de cinco años. En sesión, los diputados de Morena, PAN, PRI, MC, PES, PT y Partido Verde aprobaron el dictamen con 27 votos a favor y ninguno en contra y así los legisladores adelantaron su apoyo al documento para llegar a un organismo civil. El periodista Jorge Ramos agradeció el apoyo brindado por autoridades consulares mexicanas luego de que él y sus colaboradores fueron detenidos en el Palacio de Miraflores de Caracas, Venezuela tras una entrevista con Nicolás Maduro. En entrevista con Denise Merker, el comunicador dio a conocer que fue trasladado en vehículos del gobierno mexicano hacia el aeropuerto de la capital venezolana, pues las autoridades de ese país les informaron que serían expulsados. Ramos relató que Maduro se molestó luego de que le hiciera preguntas sobre la falta de democracia, presos políticos y fraudes electorales en el país y después de que le mostrara un video en el que un grupo de jóvenes recoge alimentos de un camión de basura. Javier Chicharito Hernández y su club, el West Ham de Inglaterra, regalaron camisetas autografiadas por el jugador Tapatío al director de cine Alfonso Cuarón y a dos organizaciones que actúan en pro de las trabajadoras del hogar. Cuarón agradeció al futbolista por haber donado las playeras, quien a su vez respondió por Twitter que le había encantado ayudar. Las organizaciones que recibirán los fondos recabados serán el Centro de Apoyo y Capacitación para Empleadas del Hogar AC y el Fondo Semillas. Warner Bros. Pictures estrenó el segundo tráiler oficial de la cinta Pokémon Detective Pikachu, protagonizada por Ryan Reynolds y basada en la franquicia japonesa Pokémon. El reparto también es compuesto por Justice Smith, Catherine Newton, Ken Watanabe y Omar Chaparro. La película Pokémon Detective Pikachu se estrenará el próximo viernes 10 de mayo. Y recuerda, la información completa en informador.mx. ¿Quieres obtener beneficios exclusivos en más de mil comercios de la ciudad? Suscríbete a El Informador, diario líder de Occidente con 101 años de experiencia y obtén hasta cuatro tarjetas de beneficios Círculo Informador con las que podrás obtener descuentos al instante como 2x1 en Cinepolis y Cinepolis VIP, 15% en Café La Flor de Córdoba, 2x1 en McDonald's, 20% en DiMartin Torerías, 15% en Newfield Pastelería, 15% en Nike, Adidas y Stacks, 15% en Tokay, 10% en Chay y 10% en Suburbia. Y muchos más. Entre más la usas, más ahorras. Además, mantente bien informado, recibiendo el periódico todos los días hasta la puerta de tu casa junto a nuestros suplementos y revistas. Todo por solo $2,390 pesos al año. Suscríbete al 3678-7750.